Y la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Callao formalizó la investigación preparatoria contra el gobernador regional del Callao, Félix Moreno, por presuntas irregularidades en las obras de mejoramiento de la avenida Néstor Gambetta. Además, en las pesquisas están comprendidos otras 22 personas, entre funcionarios de su administración y representantes de las empresas, el consorcio Nueva Gambetta, integrado por sucursales de las constructoras brasileñas Andrade Gutiérrez S.A., y Quiroz Galvao S.A. Bueno, también es investigada la empresa supervisora consorcio Supervisión Gambetta. Bueno, esta última conformada por las empresas JNR Consultores S.A., R&Q Ingeniería S.A. Según sostuvo la Fiscalía, las presuntas irregularidades penales superan los 50 millones de soles y se basan en indicios que señalan beneficios para la empresa contratista, causando perjuicios económicos al Estado. Bueno, la investigación de este caso se habría iniciado a finales del 2005, así que aparentemente ya se recabó bastante información suficiente para que se proceda de esta forma.